A sentir chupachín, a soñar chupachá, a creer chupaché, a cantar chupachá Siempre habrá campanas que hacen tin, 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 un batir de palmas Porque adentro tuyo está tu chiquitita, con todas las ganas de bailar Si tu corazón tiene un peritos, con nosotros lo vas a salvar Una mano aquí y otra mano allá, abrázate fuerte a chupachá Y un niño chiquitita, no importa cuál sea el edad Y ensalza una carcajada y una ladra y la la Y en tu cole, en tu casa, en la calle, en el cal Y en la franza, en la vereda Chiquitita, baila así Más de mano, más juntitos, frente a la espalda Y en juezitos, debes vernos porque el corazón Lo sanamos pronto con esta canción No te canses nunca de reír Y no dejes nunca de soñar Que la vida es un milagrito Con tu chiquitita, con tu chiquitita Se puede, se puede lograr No te jodes, mal sobre mal Para sentitos, frente a la espalda Y en juezitos, y en el externo Porque el corazón, lo sanamos pronto Con esta canción A sentir, a soñar, a soñar A creer, creer, creer A cantar ¡Chupa ya! Quédate tranquila, Ana Ya no vamos a preparar los bolsillos No, 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 chicos, no preparen nada Me esperan en el granero Yo antes tengo que aclarar una cosa con Pía Bueno, por favor ¿Cuál es el problemita, querida? Necesito que me aclaren lo de las becas Por qué eligieron a los chicos Todas esas cosas Ah, eso quiere decir que estás desconfiando de mí No, por favor Después de lo que pasó con Felipe ¿Cómo no voy a desconfiar? La verdad es que todos tenemos derecho a desconfiar, Pía Muy bien, muy bien ¿Ustedes creen que a mí me hace gracia Premiar a dos insolentes, maleducados Como son esos dos chicos? Bueno, no solamente esos dos chicos Empezando por vos, en realidad No te voy a permitir No, déjala, déjala Vos a mí, mi amor, me podés decir todo lo que quieras Pero con los chicos, cuidadito No te metas Me estás amenazando Encima que vengo acá a avisarles Pero, por favor No te hubiera molestado No, no, si no me molesté En realidad vos te olvidás que yo Vengo acá como intermediaria Soy la directora del hogar Pero no se preocupen Si ustedes quieren que esos dos chicos no viajen Yo voy al juzgado y retiro la firma Miren qué fácil Te vamos a cuidar entre todos Y te vas a poner bien Gracias por salvar a las chicas Las salvaste Las salvaste Joaquín estaría muy orgulloso de vos Hola chicos Hola Ana ¿Cómo les fue? La verdad que mal ¿Me pude decir para qué me mandas al colegio si ya nos tenemos que ir de viaje? Tiago, lo del viaje todavía no es seguro ¿Por qué no? ¿Me pude decir a qué hora vuelves, por favor? Bueno, dígale que llamó Juan Maza Gracias, señorita No, yo no entiendo ¿Por qué? Estás firma Hola, mi amor ¿Qué? Buenos días Buen día ¿Cómo estás? Bien ¿Pudiste hablar con el juzgado? Sí, pero el secretario no estaba Mirá, te quiero mostrar Ay, no ¿Ahora qué hacemos? Bueno Este es el documento que trajo Pía Y este es otro que yo tenía del juzgado Coinciden La firma Los sellos El papel Yo no sé Parece que está todo en orden Sí Tiago quiere ir Pero yo no sé No sé si lo voy a dejar ¿Por qué no lo vas a dejar? A mí me parece que sería una experiencia bárbara para un chico La verdad No sé No creo que Pía se ponga a mentir con una cosa así Pero bueno, qué sé yo, pensar O no sé No, es una locura que nos escapemos ¿Pero qué preferís? Quedemos acá como dos presos ¿Qué querés? No, pero a lo mejor tu papá cambia de idea Acordate, al principio él no quería que seamos novios ¿Y con eso qué? Y que ahora nos deja A lo mejor ahora nos deja casarnos Pero con el tiempo nos firma el permiso ¿Qué hacen acá solos? Charlamos Es hora de estudiar, no de charlar, Candela ¿Pero qué pasa? No entiendo Tampoco se puede estar haciendo nada acá No, no se puede ¿Ves? Todo eso se solucionaría si nos dejas casarnos Terminenla con esa locura de casarse Ustedes dos Son incapaces de hacer nada solos Sí, por vos lo digo A vos se te rompe la camioneta y te la tengo que llevar yo al taller Haceme el favor, Mariano Un casar, sí Chicos Lo estuve pensando y... Ya sé No nos vas a dejar ir, ¿no? Sí, los voy a dejar ir ¿En serio, Ana? Pero con una condición Que me prometan que se van a cuidar Y mucho ¿Mucho? Sí, 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 sí Gracias, Ana, gracias Escuchaste, Bautita Nos dejan, no hay recompagos Gracias, Ana Chicos Chicos, vengan ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas así? Y te agarraste lo dejo contra la pata No, de nada Ana nos dejó viajar ¡Ay, encima! No, no vamos a poder escribir Nosotros estamos tan contentos Que no vamos a poder ¡Bautista! Bautista ¿Te ayudo a preparar las cosas para el viaje? No, gracias, Ana ¿Por qué no me contás qué es lo que te pasa? No sé si quiero ir a ese viaje Y bueno, no vayas Nadie te obliga ¿En serio? ¡En serio! ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir al juzgado Y les digo que tú no vas ¿A dónde no vas? ¿Qué es lo que tienen que tratar de hacer? Es frenarme cuando yo venga corriendo ¿Te podemos dar un palazo por la cabeza? ¡No, no! Lo único que pueden hacer es trabarme el palo Sacarme la pelota, ¿entienden? No tienen que dejar que yo llegue allá Una preguntita ¿Qué hay allá? ¿Cómo que hay? ¿Cómo que hay? ¡María es el arco ese! ¡Dónde me pongo! ¡Espera! ¡Soy yo, chica! ¡Espera, espera, espera! ¿Por qué no quería venir? No sé si quiero ir a ese viaje Pero tu sueño es viajar No, bueno ¿Te acordás cuando decíamos que íbamos a tener mucha plata Y que íbamos a viajar por todo el mundo? Ahora podemos viajar y sin gastar un mango Ese ya no es mi sueño, Santiago ¡Pero el mío sí! ¿Por qué me dejas solo? Es que no sé Tengo que dejar todo tan rápido Que no sé si quiero ir Por Luisana, ¿no? Bueno, sí Si quieres decirme por Gerudo Lo que quieras Pero Me costó tanto trabajo acercarme a ella Que No me quiero borrar ahora ¿No me entendés? Sí No te voy a decir por Gerudo Pero quiero que escuches otra cosa ¿De qué sirve tener novia? Si por miedo a perderla No te le podés despegar de ella ni un segundo Hola, Sebas Hola, Agustín No vayas a pisar nada, eh No, vos dejás esas datas viejas Que tengo algo buenísimo para contarte Ya sé Te compraron el tren del folleto No, el del folleto no Pero como me saqué buenas notas Me compraron unos re lindos Así que tirase a la basura No, Agustín, no, ni loco Yo me estoy matando para dejarlo como nuevo Uy, Sebas Pintaste los vagones Pero mirá Ilustraste las vías Sí, pero me falta hacerlo andar Ah, bueno, no Pero ¿sabés qué? No deben hacer contactos algunos tramos del riel Espérate Habría que... Pero ahora, papá, no podés Me tenés que ayudar a la mano del mío No, no, bueno Andá armándolo vos, el tuyo Yo termino con Sebastián Y después vamos por ese tema Si vas limpiándole así los contactos ¿Ves? Acá, mirá Estoy engancha, sí Sí ¿Estás preparada, no? Sí, pero no tirás muy fuerte, eh No, 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 no ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Me mataste, me mataste, Luisana ¿Estás bien? ¡Ay, pero te dije que no tiré fuerte, Lu! ¿Y por qué no te ponen las camilleras? No te tenés que poner un escudo ¿Sabés lo fuerte que tira Luisana? Bueno, bueno Con lo flaquita que es Luisana Tampoco exageres, eh ¿Qué exagero? Estabatás a vos Luisana, tírale uno Dale ¿Estás seguro, no? Sí ¿Ya lo vio? ¿Esto está bien? Sí Lo que pasa es que Vicky y sus amigas juegan muy bruto Y si yo no me preparo así Me van a ganar el partido Sí, pero ¿por qué no te preparas con otra persona que no sea Camila, eh? Porque me vas a dejar sin novia Ya sé Le voy a decir a Bauti que me ayudara, vengo, eh No, no creo, no creo, porque ahora está arreglando el asunto del viaje ¿Qué día? ¿No le dijiste nada? ¿Así que te vas del viaje? Ah, Lu ¿Por qué se lo dijiste a todos menos a mí que yo soy tu novia, Bautista? Sana, dejame que te... ¡No necesito que me expliques nada! Prometimos que nos íbamos a contar todo Y la única que cumplí fui yo No, no es así No digas nada, Bautista Y mejor olvídate de mí para siempre ¿Qué querés decir con eso? ¿Qué quiero decir? Que no quiero ser más tu novia, eso quiero decir Pará, Luizana, pero... ¡Sóltame! Pará Pará ¿Qué pasó? ¿Se enteró lo del viaje? ¿Y no le dijiste que no vas? Pero no me dio tiempo Andá y explícaselo, dale ¿Para qué? Luizana quiere ser más mi novia Bueno, listo La vía quedó perfecta, ¿eh? Perfecto ¿Vos sabés algo... Algo de locomotor así? Algo de locomotor así No, no sé nada Pero a lo mejor entre los dos ¿Eh? Claro Un poquito de aceite va a necesitar Voy a buscar, esperad Ay, ay, ay ¿Qué te pasa, Santiago? Lo que pasa es que Bautista no quiere ir al viaje Y yo solo la voy a pasar re mal Bueno, pero... Eso suele pasar No siempre los amigos Quieren hacer lo mismo que quiere uno Sí Pero por eso no te vas a perder el viaje, ¿no? Claro, tenés razón Pero mirá si no me gusta el lugar Si no consigo amigos ¿Qué hago? Me llamás Y yo te voy a buscar ¿En serio? Sí ¿Por qué no? Gracias Igual ¿Eh? ¿Para cuándo el aceite? ¡Vamos! Pero qué Es el podrido que tiene Enseguida, enseguida Don Sebastián Enseguida Apúrese Mariano, ¿estás acá? No, mi hermano salió hace rato ¿Y no dijo a dónde ibas? No, tranquila Espera, Camden ¿No está buenísimo mi supertren? Oh Está buenísimo Cuando venga mi papá Uno que lo voy a re impresionar Sí, seguro Suerte Cruza los dedos, Sebastián Porque se acerca un momento Culminante Ay, la cabezco con los juguitos No sé Ay, qué lindo que está quedando Sí, pero lo más importante Es que entrenan Andar, andar Atención Atención No se movió No puedo creer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienen en esa calada de velorio? No podemos hacer que el tren ande, Agus Y bueno, entonces venga Casi van a ver lo que es un tren bala Dale, papá Dijiste que cuando terminabas De armar el tren Ibas a jugar conmigo Sí, no, pero esperá Que quiero ver No sé por qué no funciona este Dijo, ya vos No, no, no Muy grandes Esperá, esperá Tomá, vamos a empezar uno por uno De nuevo Esperá No se puede Andá, tenés que no estar sola Te vine a decir una sola cosa Y me vas a escuchar Bautista no viaja ¿Qué? Sí, lo que escuchaste No viaja porque quiere quedarse con vos ¿Y por qué no me lo dijo él? Porque no le diste tiempo de hablar, como siempre ¿Y por qué te tengo que creer? Porque para mí lo mejor sería que ustedes sigan peleados Así Bautista se viene conmigo a cumplir el sueño de su vida Que es viajar ¿Y entonces por qué me decís todo esto? Porque él te quiere Y tiene miedo de irse y perderte para siempre Por eso Mariano, es el tercer mensaje que te dejo Bueno, cuando lo escuches llámame, estoy en casa ¿Dónde se metió? Hola ¿Dónde te habías metido? Fui a buscar trabajo No, dale, en serio ¿En serio? ¿Papá no nos deja casar porque dice que yo soy un irresponsable? ¿Y no tengo trabajo? Ahora tengo trabajo Qué bonito, ¿y qué vas a trabajar? Ah, si me acompañas te cuento ¿Pero a dónde? Deja de preguntar y vamos, dale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vos y yo nos parecemos mucho. Los dos estamos pinchados. Y los dos estamos pateados. Luisana, ¿qué haces acá? Yo te vine a pedir perdón. Me enteré que no vas a viajar. Entonces, ¿querés seguir siendo mi novia? Claro que sí. Pero ahora decime, ¿por qué no vas a viajar? Porque no me quiero separar de vos. Pero son dos meses nada más. Sí, pero dos meses es mucho tiempo, Lu. Mira si vos te enganchás con otro pibe. No, no, eso no va a pasar. Me costó mucho reconocer que me gustabas. Y ahora no te voy a sacar de mi corazón tan fácil. Entonces, ¿querés que vaya ese viaje? Sí, sí, es ese viaje. A mí me gustan los chicos que se juegan por sus sueños. Y mientras tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo es que voy a hacer? Voy a esperar tus cartas y te las voy a contestar a todas. ¿Por qué no anda? No sé por qué no anda. Sebastián, ya revisé los cables, los contactos. Pero no sé, alguna falla debe haber. ¿Una falla? Sí, sí. ¿Dónde tiene una falla? Niña, si supiera ya... ¡Atención, atención! Tienen que parar con lo que están haciendo. ¿Por qué? ¿Vamos a comer? No, bueno, pero ahora no. Espera un ratito que tengo que terminar de... Ah, por favor, un ping. ¿Qué? ¿Se me rompió el... Dale, por favor. ¡Vamos! Sebastián, corta todo. Vamos, vamos. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Pachito, zapachito! ¡Vamos! ¡Colpa tuya! Mi papá no vino a jugar conmigo. Te odio, te odio, te odio, te odio. Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio. Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio. ¿Qué tal? Bueno, yo le traje los papeles de los dos chicos que le voy a mandar Espero que esté todo bien Y en dos meses los voy a venir a buscar de vuelta ¿Cómo? ¿Hay algún error en los papeles? No El error está en lo que usted acaba de decir, señora Esto no es ningún hotel ni un lugar de tránsito No entiendo, no sé qué me quiere decir Evidentemente hay algo de este lugar que usted desconoce Los chicos que entran acá no salen más, nunca más Dejan de existir Ya lo sabe ¿Todavía tiene ganas de dejarlos acá para siempre? Señora, no tengo todo el día Bueno, ya sé, pero no es fácil para mí tomar una decisión Así yo no sabía que los chicos tenían que quedarse encerrados para siempre Ya lo sabe Váyase Y recuerde, este lugar no existe Ya me decían Los voy a traer Ahora llegamos con el tren No No, ¿quién me lo desarmó todo? ¿Por qué? ¿Pero qué pasó? ¿Qué hizo esto? ¿Tali? ¿Tú viste si alguien entró? ¿Tali fuiste vos? ¿Yo? Yo no fui Pero sé quién fue Entonces, decínos, ¿quién fue? No, no puedo decir nada Porque después los chicos no me quieren por muchoñar ¿Tali? Decime la verdad ¿Fuiste vos? ¡No! ¡Santi, me arreglé con Luisana! ¡Mirante, felicito! ¿Sabés qué necesito? No, no, a su favor A ver, mira Decime cuál es la mejor ropa que tengo Porque me quiero ganar alguna mina ya Ojalá que me haga de algún amigo pronto Porque si no me voy a morir de embole Yo no sé si te vas a ganar muchas minas Pero que al amigo te lo llevas puesto seguro ¿Qué quiere decir? ¿Cómo que quiere decir, Navo? ¡Que voy al viaje! Luisana está de acuerdo Y yo me muero de ganas por acompañarte ¿En serio? Sí, sí, bien Así que la vamos a pasar re bien allá No te vas a olvidar nunca de este viaje Vamos, Tali No te pongas así, gorda ¿Por qué papuga me acusa? Yo no hice nada No, no te está acusando Te está pidiendo que por favor Le cuentes quién rompió el trencito Pero los chicos dicen que no hay que buchonear ¿Por qué me está obligando? No estás buchoneando, gorda Escuchame Si vos sabés que alguien hizo algo malo Que fue injusto Y vos sabés quién es Tu deber es contarlo, ¿o no? No estás buchoneando, gorda Estás haciendo algo muy lindo Es decir la verdad ¿Qué hacemos acá? Bueno Acá es mi trabajo nuevo ¿Qué? Voy a estar a chafar de unos chicos de acá del jardín ¿No te parece genial? Sí Sí Va, no sé Me parece medio complicado porque son chiquitos ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Y que son chiquitos justamente ¿Y qué tiene que ver? Si yo me llevo bien con los chicos ¿Cuántas veces llevé a mis hermanos al colegio? Y nunca pasó nada Bueno, sí Pero tus hermanos es distinto Es otra cosa ¿Qué tiene que ver? Son chicos ¿Y por qué son tus hermanos? Sí, pero los chicos son chicos Aparte me dijeron que estos se portan bien Que son divinos y todo Yo los voy a buscar ¿Me esperás acá? Sí Buenas, buenas, buenas Vamos, que Mariano los lleva Vamos Vamos Bueno, bueno Se portan bien, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Bueno, eh, che No me peguen, ¿eh? Tranquilo, tranquilo Vamos, vamos, vamos ¿Sí? No, no, no Que te podés quedar tranquilo, nene Vení para acá Vení para acá Vaya, vamos, vamos Vamos a la camioneta Ahí está la camioneta Esperándolos Sí, vení para acá Hola, chicos Hola Pórtense bien, ¿eh? Pórtense bien Bueno, vení Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Vamos a la camioneta Suba Hola, ¿cómo te llamás? Un sentido Toma Sí, yo me llamo Candela ¿Vamos? ¿Te vas a portar bien? Vamos Vamos Un, dos Un, dos Un, dos Vamos, vamos Suban No toquen nada Chicos, chicos Quédense tranquilos Chicos, chicos Quédense tranquilos, por favor Chicos, ¡eh! No, adelante No, no, eh Candela, para, para No, 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 no Esperen No, no, no Chicos, eh, eh No, chicos Esperen Pare, pare 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 Me gustaría saber Quién hizo este desastre Yo sé quién fue Augustin Yo lo vi Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vale, chicos No, chicos Quédense tranquilos Ay, Damiancito Llegamos a tu casa Damiancito Vamos Muy bien No, no, Tommy, no Vos después Ahora te llego a tu casa Vamos Bueno, ahora Vamos a cantar una canción Sí El elefante Trompita, dale Yo tengo un elefante Que se llama trompita Que mueve las orejas Y, Tommy, no te... Tommy Mariano Mariano, vení ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se capó Tomás Andé a buscarlo Dale, se capó ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá ¿Qué hice yo ahora? ¿Qué hice yo ahora? Sabes muy bien lo que hiciste Explícame por qué le rompiste el tren a Sebastián Porque vos preferís jugar con el tren de Cerrotoso Y no con el mío Pero... Pero sos un caprichoso insoportable, Augustino Sí Y ahora también se me antojó Que no te caséis con Ana Así que al señorito se le antojó Que me voy a casar con Ana Te guste o no te guste Mira si yo me voy a preocupar Por lo que a vos se te antoja Y para compensar el tren que le rompiste a Sebastián Le vas a regalar el tuyo ¿Estás preparada, Pamela? Ay, no sé, Vicky La verdad que todo esto me da un poco de miedo Me costó mucho que seas el árbitro del partido Así que ahora no arrugues Ay, pero... ¿Y si Luisana descubre que soy tu prima? No te hagas problema Si te llega a preguntar algo Le decís que sos una socia nueva del club Y listo Y acordate Haga lo que haga No me cobre falta ¿Está claro? Bueno, está bien Esa es mi prima A ver... Sí Esto Campera ¿Qué haces acá? Eh, bueno Me enteré que mañana temprano se iban Así que... Te trajo un regalo Uy, ¿qué es esto? Eh, un plato de fideos seguro que no es No, ya sé que es una cabra de fotos Pero ¿para qué la trajiste? Bueno, que quiero que traigan las mejores fotos del viaje Gracias, mirá Yo no tengo nada para darte Pero te puedo regalar una gran verdad ¿Qué... ¿Qué verdad? Eh... Victoria no merece ser tu novia Se puso a salir con vos para molestar a Luisana Y... Mirá, mirá, Santiago Vos decís eso porque... Porque no te la bancás No, no digo eso porque no me la banco En serio, ella se lo dijo a Luisana Te estás usando como una moneda Con tal de ser la capitana de hockey No le importa dejarte ¿Y... ¿Y por qué te tengo que creer? Por nada Pero yo soy tu amigo y no me podía callar esto ¡Tommy! 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 ¿Pero dónde se metió? Pará, ahí está Ahora me va a escuchar ¿Vas a...? No, no, no Dejame a mí, pará ¿Qué vas a hacer? Dejame a mí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eh... ¿No vio un nene que se llama Tommy por acá? Qué lástima Porque yo le iba a comprar un montón de caramelos Pero ahora que no está No le voy a poder comprar nada ¡Tommy, Tommy! ¡Tommy! ¡Ay, acá estamos! ¡Ay, por acá! ¿Los chicos están preparando las cosas para el viaje? Sí Ya tienen todo listo ¿Estás un poco triste o me parece a mí? ¿Eh? Ay, un poco Es que los voy a extrañar mucho Tienes que pensar que dos meses pasan rápido Además es una buena experiencia para ellos Que van a conocer gente ¿Eh? Sí, pero igual ¿Qué? Los voy a extrañar porque Nunca estuvimos tanto tiempo separados Y decime ¿No será también porque te gustaría que estén para nuestro casamiento? Ay, sí Juan, de eso te quería hablar Quiero posponer la fecha Pero no, ¿cómo? Pero está todo arreglado Sí, ya lo sé Pero no te vayas a enoclar Lo que pasa es que Pudimos esperar un mes También podemos esperar dos meses Así Tiago está con nosotros Y Bautista también Pero... Ay, dale, por favor Mi sueño es casarme con vos Pero mi sueño también es que estemos todos unidos ¿De verdad? Ay, te quiero No te quiero ¡Cajala! ¡Ey! ¡No tenemos propósito! ¡Pero cobrás falta! Yo no vi nada Pero no viste nada porque sos una ciega Si no te callás Voy a suspender el partido Y tu amiga va a perder No podés hacer eso ¡Claro que sí! Soy el árbitro Te olvidaste Capitán, déjalo ahí Si no, va a ser todo ¿Qué haces si nos falta? Te las vas a ver muy pesaditas, nena ¿Me parece a mí o estás molestando a Victoria? No se preocupe, referí Yo la entiendo Debe ser muy feo perder el puesto de capitana ¿Qué haces con ese bolso? Me quiero ir de viaje y con Bautista y te hago ¿Puedo? Eso lo tiene que decidir tu papá Así que mejor que los dejo, ¿eh? Chao Chao, gracias, ¿eh? Así que te querés ir de viaje Sí Bueno, voy a llamar al juzgado A ver si se puede Llámelo más rápido y pido Porque acá no me quiero quedar ni un minuto más ¿Y por qué? Porque vos querés más a Sebastián y no a mí No, hijo, no No lo quiero más a Sebastián que a vos ¿Por qué decís eso? Me enganché con el tren porque me trajo recuerdos de cuando era chico Sí, ahora me vas a decir que cuando eras chico Arreglabas tus juguetes Sí Claro que arreglaba mis juguetes Y además me armaba cosas para jugar, sí ¿En serio? Sí, en serio Si el abuelo no tenía plata para comprar mis juguetes ¿No tenías que arreglar los viejos? Sí Qué feo No, qué feo, no No, no es feo, no No, vení para acá Vení para acá No era feo, era bárbaro Cuando uno se tiene que esforzar para hacer las cosas y le salen bien Después se siente muy orgulloso, ¿sabes? Pero bueno En todo caso eso te lo enseño cuando vuelvas de tu viaje Bueno, si es tan importante aprender eso Puedo probar Total, si no me gusta me voy después y listo Hecho ¿Ya le diste mi trueno a Sebastián? No No se lo di, te lo podés quedar La señora esperanza y la señora ilusión La señora esperanza y la señora ilusión Se encontraron en mi casa para hacer una expulsión Con la señora alegría y el señor corazón Con la señora alegría y el señor corazón Se animó a ver la vida y te encontrábamos a vos Solo, solito tenía lagrimitas de dolor Nunca te había querido, prontaba el señor amor Pronto llegó y en segundos tu almita se iluminó Ya no estás solos Ya no estás solos, ya no estás solos Ya no estás solos, solitos todos estamos con vos Aquellos que quieran vivir llenos de sol Aquellos que quieran vivir llenos de sol Que toquen el timbre y escuchen con atención Si el sonido es de campana la esperanza te enterá Si el sonido es de campana la esperanza te enterá Si el sonido es de campana la esperanza te enterá Si el sonido es de campana la esperanza te enterá Nunca te había querido, prontaba el señor amor Señor amor Pronto llegó y en segundos tu almita se iluminó Ya no estás solos Ya no estás solos Ya no estás solos, solitos todos estamos con vos Ya no estás solos, solitos todos estamos con vos Esperanza, ilusión, alegría, corazón Mirá, mirá, van empatados Sí, Luisana se está sacando a largo ¡Vámonos, salen, salen! Chicas, tenemos que sacar de medio a Luisana ¡No! ¡No! ¡Levanté el delusión a un accidente! ¿Un accidente? ¡Un accidente, Luisana, el propósito! Mirá, mirá, si no te vas ya mismo el accidente lo vas a tener vos ¿Estás bien? ¿Estás bien, Luis? Bien hecha bolsa ¿Qué tal? Qué suerte que viniste Tu hermana se la pasé haciendo trampa Mirá, acá la única tramposa sos vos, Victoria Mentís en el juego, me mentiste a mí ¿Por qué no te vayas así como son? Nena, andate ¿Y vos? Sos igual que tu mellís, un idiota Pero andate, nena Chicas, ustedes vieron, ¿no? Victoria hizo trampa Muy bien Entonces Luz va a seguir siendo la capitana Ella es la mejor ¡Bien, Luz! Hola, ¿Hogar Las Sombras? Ah, soy yo, Pía Pacheco Acevedo ¿Cómo le va, señora? Yo la llamaba para avisarle que mañana voy a llevar a los chicos Mañana no, tiene que ser hoy No, hoy no, hoy no puede ser Yo avisé que viajaban mañana Si no vienen hoy mismo, pierden las vacantes Usted elige Hola Hola ¿Viajamos hoy? Sí, señorita fue la decisión de las autoridades No, no pueden estar cambiando las fechas así Eso no es serio, yo voy a llamar por teléfono No, no, Ana, ni te gastes Yo ya lo intenté y no me hicieron caso Pero no importa, está bien que viajemos hoy Si no esta noche no voy a poder dormir de la ansiedad que tengo Y a mí me vas a hacer despertar para que te haga compañía Sí, mi hijo, soy Bueno, bueno, vamos a buscar sus cosas que no hay tiempo que perder Vamos, vamos Yo voy a llamar igual ¿Cómo que el secretario no me puede atender? Bueno, está bien Dígale cuando se desocupe Que llamó Ana Pizarro, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, los chicos ya se despidieron de todos, así que nos vamos, Ana Yo sé que la van a pasar muy bien ¿Entonces por qué lloras, Ana? Porque los voy a extrañar mucho Nosotros también te vamos a extrañar A vos y a todos los chicos Bautista Bueno, bueno, Che, no coman adelante los pobres Te voy a extrañar tanto Y yo voy a mi amor Bueno, vamos, vamos Santiago Vamos Bautista, vamos yendo que se nos hace tarde Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Pero es que es injusto, vos te das cuenta ¿Cómo me van a echar el trabajo así? Si el chico lo recuperamos, ¿o no? Ey, te estoy hablando ¿Qué te interesa más, leer el diario que escucharme a mí? No, pero estoy buscando trabajo Ah, no, no, no Perdóname, pero eso me corresponde a mí ¿Eh? Vos no vas a trabajar Perdóname, pero eso nos corresponde a los dos Somos los dos, somos los dos novios O vos te pensás casar vos solo Mirá, mirá Aquí encontré algo Se buscan jóvenes de ambos sexos A ver Bautista, ¿tenés chocolate, chicle, caramelo, chocolatín o algo así? Dale Caramelos Para abajo Es de Luzana Hay algo que no me animé a decirte personalmente Pero en estos dos meses voy a juntar coraje para hacer algo que los dos tenemos ganas de hacer Darnos el beso que tanto queremos Te amo Ay, Luz, mi amor Pía Eh, me parece que te equivocaste, ¿eh? ¿Por qué, querido? Porque, porque acabamos de pasar un cartel que decía Crespo para la izquierda y nosotros seguimos derecho No, no, no te preocupes, no me equivoqué Lo que pasa que el lugar donde lo llevo no es exactamente en Entre Ríos, es por ahí cerca Pero, ¿qué? ¿Entonces por qué le dijiste a Luzana? Ay, porque no valía la pena, ¿para qué preocuparla? Chobotita, ¿todo esto no te parece medio malo? Estuvo buenísimo armar el tren Vista, Luz, yo te dije que hacer esto es re divertido Bueno, me perdonás que yo antes te lo desarmé todo Sí, pero la próxima vez yo te desarmo apartado Va, momentito, 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 que todavía falta lo más importante, ¿eh? A ver si funciona esto A ver A ver, a ver ¡Ese es mi tren! ¡Vamos! ¡Funciona! Vamos ¿Y? ¿Qué te había dicho, papá? ¿No es lindo? Poder arreglar algo uno mismo y que funcione Tenía razón, papá Este ¡Vamos! ¡Mirá a los váces! ¡Válicenme, flan no hago! ¿Qué, lo vas a liminar al lado del mío? No, lo voy a juntar con el tuyo, así armamos un supertrán Y va a ser de los dos, ¿eh? Lo hacemos yo mismo ¿Otro más hay que armar? Sí ¡Várate todo el día acá con esto! ¡Bueno! ¿Por qué dejamos las cosas afuera? Porque primero tenemos que ver en qué lugar se van a instalar Pero no, esto de terror Yo acá no me quedo ni loco Además dijiste que había otros chicos, ¿dónde están? Sí, sí, bueno, tenés razón, no se preocupen, por favor Yo voy a ir a averiguar porque a lo mejor todo esto es un error, ¿eh? Espérenme acá, no se muevan Esto no me gusta nada ¿Vos viste lo que era la entrada? Era un asco Todo es un asco Esto parece una cárcel ¿Y si es una trampa de pía? No, 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 mejor vámonos, dale Nos encerraron Nos encerraron, no entiendo ¿Dónde estamos? No, 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 no ¡Gracias!